Hola que tal amigos de Mexplan, espero estén muy bien, ya tenía rato que no grababa con ustedes un video, estamos de vuelta en el canal, claro que si y con la novedad de que hoy estamos en la ciudad de Jalapa y vamos a grabar un video, así que acompáñenme en esta nueva aventura Nuestra primera parada comienza en el parque Tecajetes, un parque ecológico en el cual puedes disfrutar de la naturaleza y darle de comer a los peces que se encuentran alrededor, entre otras actividades recreativas A su raso, ve el pecesón, ve Amigos nosotros no gobernamos el mundo porque no queremos, ingenio mexicano Nuestra segunda parada comienza en el parque Juárez, siempre hay alguna actividad por hacer, alguna comida por probar o simplemente una fotografía por tomar Bueno amiguitos, nos encontramos aquí ahorita en el parque Juárez, por lo que me tienen reportado hasta ahorita e informado Es que los churros se ponen hasta la noche, así que vamos a esperar mejor con la magia de la edición, me van a esperar hasta la noche para probar los churros a ver que tal Observen la vista que se ve aquí en el parque Juárez, se los recomiendo para unas buenas fotitos aquí, las pueden sacar y se ve toda la ciudad Bueno amigos, con la magia de la edición, ya compré los churros y ahorita me encuentro con una celebridad aquí presente Me siento como un enano al lado de este güey ¿Cuánto mideos güey? 1.93.94 más o menos Suscríbanse a mi canal Ah si, pasen a su canal amiguitos Ya no subo videos pero suscríbanse ¿Qué palabras hay aquí en Jalapa que dicen mucho güey? Ah, cabrón Pincho batillo Un batillo Un batillo Un batillo Ah ok, volvemos al estudio Joaquín Bueno y según mi amiguita Esmeralda dice que ahí venden los mejores pambazos de Jalapa 60 años, 60 años, esto, o sea dime tú si no son los mejores pambazos y llevan 60 años trabajando de continuo Pues vamos a probarlos Pues aquí está amigos, 14 pesos vale el pambacito, así que vénganse a probarlos Están muy chidos Así es, amén La verdad es así Patrocinador oficial, la naval Ahí están amigos los pambazos, a ver qué tal saben Ya no lo voy a comer como lo te lo tomo Chao güey La naval Les recomiendo el lugar, la malteada, sabe como una malteada de cuando yo era niño, imagínate, está bien bueno Te recomiendo Con trocinador oficial Exactamente La naval Algo que caracteriza a Jalapa es que hay muchas subidas y bajadas Así que hay que venir preparado porque aquí si vas a hacer pierna amigos Y si de ambiente nocturno se trata, te recomendamos algunos lugares que deberías de visitar y espero sean de tu agrado Ya amiguitos pasamos de la caguama al vino, o sea, así de pedo nos queremos poner Salud 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 Los acabo de descubrir algo muy interesante aquí en el camión chequense nomás miren tiene entrada para cargar tu celular están en el 2050 amigos apenas estamos desayunando son como las 2 de la tarde andamos algo crudos porque pongan el video de ayer pongan el video de ayer bueno estoy desayunando unos tacos pero según dicen que la tortilla es negra otros dicen que es azul otros que es gris bueno pongan en los comentarios de que color es la tortilla porque ya no sabemos hola que tal amiguitos nos encontramos ahorita en los lagos y con la novedad de que alcanzamos para subir aquí a la tirolesa así que acompáñenme a esta aventura amiguitos y como dato curioso ahorita en esta temporada se acaban de poner como que puestecitos de artesanía de comida así que para hacerles la invitación de que se venga a recorrer los lagos que hay mucho por ver y conocer bueno amiguitos bueno amiguitos me voy a unir al mame de los candaditos aquí tipo lo que hay en Francia y vamos a poner el mío aquí está estos son los honores ¿dónde lo ponemos? ¿de acá? que se vea visible que se vea visible ¿notaste que eso no tuvo ningún sentido? no tuvo sentido ¿estamos? va hola que tal amiguitos ahorita nos encontramos en plaza de las américas y nos andamos recorriendo lo que es la plaza y comprando algunas cosillas se ve bien bonito pero amigos todavía no estamos en diciembre wey que es esta parte de la plaza que no conocía wey what the fuck is this? wow oye oye está muy cool esta parte wow wow miren el acabado amigos miren esa parte amigos está muy cool esas cosas no están en mi rancho definitivamente como que parece una bolsa de basura amigos no sé ¿qué opinan ustedes? se me ve bien la neta a mi me encantó pero todavía no sé el precio yo se presento NANI aquí allí donde ¡Suscríbete al canal! hoy es video hola que tal amigos de mexpranks espero esten muy bien si ya se tuvo corte ve